La guerra de las galaxias El imperio contraataca No tengo miedo No tendrás Ese chico es nuestra última esperanza No hay otro Dominaremos la galaxia como padre e hijo El retorno del Jedi Atácame con todo tu odio Y tu viaje hacia el lago oscuro de la fuerza Se habrá completado La mejor imagen y el mejor sonido de este gran clásico de aventuras Prepárate Todo comienza en otoño de 1995 ¡Gracias! ¡Gracias!